Música Muy buenos días a todos y a todas Nos encontramos nuevamente en los estudios de Rafaela Noticias En este caso nos encontramos con el coordinador de empleo de la municipalidad de la ciudad de Rafaela Juan Núñez Urugia, ¿cómo estás Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Juan y, bueno, oficina de empleo Sí Particularmente arranquemos de las bases ¿Qué es la oficina de empleo? Sabemos que son tres ejes fundamentales los que manejan Pero para la gente que no conoce, comentanos un poco La oficina de empleo es un programa nacional Que nace con el último gobierno de Cristina Kirchner Donde, de alguna manera, el Ministerio de Trabajo de Nación Descentraliza sus funciones en estas oficinas En el caso de la municipalidad de Rafaela Dependiente de la Secretaría de Producción y Empleo e Innovación Que tiene su secretario que es Diego Peyretti Y la coordinación, como dijiste muy bien De esta área, depende de mí Y a través de, como decía, de esta oficina de empleo Bajan, llegan a la ciudad de Rafaela Todos los programas del Ministerio de Trabajo de Nación Ahí se cuentan con tres líneas fundamentales Que trabajamos, una tiene que ver con El asesoramiento, aquellas personas que están desempleadas O quieren buscar trabajo O quieren cambiar Donde se hace asesoramiento, el armado de currículum Cuál es el sector productivo de la ciudad Dónde puedo llevar estos currículum Cuáles son las consultoras de la ciudad que toman Ese proceso se hace ahí Y las personas que se encargan de eso En este momento son unas chicas que son pasantes de la Universidad Nacional de Rafael De relación del trabajo Que están a punto de terminar su carrera Que no están dando una mano muy grande en eso La verdad que es articulación con la Universidad Y la necesidad de tener personal formado para esto es fundamental Sobre todo para el armado de perfiles, ¿no? Las empresas, y este es el segundo eje Vienen a la oficina de empleo Y si necesitamos estas personas con estos perfiles Tener un perfil de cada una de las personas que vienen en busca de trabajo Para nosotros es fundamental para hacer esa derivación Que es el segundo eje, como te decía Que es esto de ser intermediarios entre la oferta y la demanda de trabajo Ahí entran los programas de empleo Que son entrenamiento para el trabajo Y programas de inserción laboral de Nación Ahora se suma justamente TESUMO Que es el nuevo programa de Nación Y además, afortunadamente, con la llegada del gobernador Perotti Sumar dos programas provinciales Que es prácticas laborales y mi primer empleo Que son programas que se complementan con los anteriores ¿Por qué? Una de las cosas fundamentales es que los programas de Nación Son de 18 a 24 años Este programa, el de prácticas laborales, no tiene límite O sea, cualquier persona puede hacer este programa Y primer empleo llega hasta 30 años Entonces, se hace mucho más amplia la edad de las personas que pueden acceder Y por último, los locales Que es el programa Aprender en la Empresa Que es una formación fuera del horario de trabajo Las anteriores son dentro del horario de trabajo Para personas Y el programa Trayectorias Que tiene que ver con la inserción Que venimos laburando hace el año pasado De personas que realizan o estaban realizando El lavado de vehículos en la zona SEC Bueno, sabemos que incluso Rafaela tiene ese ADN No solo emprendedor, sino también industrial Pero, ¿cómo llegan estos convenios? ¿Cómo llega la articulación público-privado? Es fundamental, es lo más importante Sin esa articulación con las empresas Con el sector productivo Y el sector comercial también No podríamos lograr esto El año pasado Más de 300 personas pasaron por estos programas Este año ya en los primeros dos meses tenemos 80 Calculamos que vamos a estar A lo mejor hasta llegar a duplicar este número Teniendo en cuenta que se nota Ese resurgir de la economía Lo notamos en la empresa Bueno, nuestros informes del ICDL Nos demuestran que la capacidad productiva De la empresa está casi al tope Que están necesitando otras herramientas Para poder seguir creciendo Una tiene que ver con lo laboral Y ahí, bueno, este mes entraron 25 chicos El viernes vamos a tener otra nueva inserción de 17 En una de las empresas más importantes de la ciudad Venimos en enero también con 20 y pico O sea que todo el tiempo van sumándose Pero bueno, claramente Si nosotros tenemos los perfiles Y las personas que están buscando trabajo Nosotros tenemos programas La otra pata que necesitamos Sí o sí es el sector privado Que nos dé la oportunidad también Y le dé la oportunidad a las personas Que están desocupadas Para poder tener eso Y bueno, en ese trabajo Lo venimos haciendo muy bien En conjunto con el centro comercial En fin de año pasado Comenzamos con visitas primero Al centro comercial y a sus cámaras Luego al parque industrial Con cada una de sus comisiones Y a partir de ahí Visitas individuales A cada una de las empresas de la ciudad A un equipo que lo está haciendo Para que puedan conocer estos programas de empleo Porque tiene mucho beneficio para las empresas No solamente para los participantes Desde la reducción del 90% De los aportes patronales Beneficios también para la compra De maquinaria y herramientas O sea que también para la empresa Tiene un beneficio Entonces bueno Que puedan conocerlos Que si están con interés De poder sumar personal Puedan pensar en la oficina de empleo Puedan pensar en la municipalidad Como esa herramienta Para poder acceder Muchas veces lo escuchamos Dicen no, es muy difícil Hay un clima de incertidumbre No sabemos que puede volver a pasar Con la pandemia Tenemos que volver a cerrar Entonces sumar una persona En este momento Para nosotros es complejo El acompañamiento Por 6, 9, hasta 12 meses De estos programas de empleo Hace que por ahí Lo que tenga que aportar la empresa Para sumar esta nueva persona Sea menor Y en ese tiempo Ya se empezó a producir Y ya puede afrontar Ese costo la empresa Entonces es bueno para todos Claro, es algo que gana En ambas partes Exactamente Que se inserta en la empresa Como la empresa misma Exactamente Y que bueno Cada participante aparte Tiene su salario En caso de que entre En una relación laboral O si es una práctica Estilo pasantía Tiene un incentivo económico También por las horas Que está haciendo La actividad de la empresa Bien Juan, y consultarte Algo que siempre se consulta Últimamente Ya estamos hablando De un post pandemia Pero ¿Cómo fueron los trabajos En estos dos años Donde hubo cuarentena estricta O las de COVID? ¿Cómo fue desde la oficina De empleo Hablar de empleo Justamente El área más golpeada Se puede decir Sí, la verdad que nosotros En principio Acompañar a las empresas Acompañar a los trabajadores A traer los programas Del ATP El programa de trabajo Autogestionado También en el apoyo Del trabajo Que fue para el sector De cooperativas Y asociativismo Que también nosotros De la oficina Tenemos un Un área específicamente Para eso Acompañar desde ahí La tramitación del IFE Que hemos tramitado Más de 1900 IFE En la oficina de empleo Acompañar todo ese proceso De los protocolos De la elaboración de protocolos Acompañar a la empresa Para eso Los trabajadores Cuando empezaron Las primeras ausencias Por COVID Acompañar ese proceso De cómo presentar los papeles Que necesitaba el empleador Para justificar su falta Y después Cuando se empezó A abrir la economía Y en algunos lugares Y estaban las personas Que eran de riesgo Por edad O por enfermedad También acompañar Con todo este programa Que tenían contando Para hacer La suplencia Para poder ocupar Esos lugares Que habían quedado vacíos Porque la empresa Tenían que producir Pero había muchos trabajadores Que no podían acceder A la empresa Entonces Eso hizo Que en el año Por ejemplo 2020 Tengamos 260 Personas Trabajando En estos entrenamientos O sea Claramente De alguna manera Pudimos Dar una mano En ese En ese proceso Que es muy interesante Y además Las personas Que a lo mejor Estaban Están desocupadas En la formación Nosotros sabíamos Y lo estamos viendo ahora Que Las empresas Iban a tener que resurgir Que van a empezar A producir Y demás Nosotros necesitamos Que todas las personas Estén formadas Capacitadas Para ocupar esos cargos Si las empresas Tienen una demanda Que un poco Lo que estamos viendo ahora Hay muchas empresas Que están demandando Trabajadores Y tenemos personas También muchas Buscando trabajo Y hay una Por alguna razón No se puede generar Ese encuentro Nosotros pensamos Que tiene que ver Con dos cosas fundamentales La educación Terminar el secundario Terminar el primario Y la formación Y la capacitación Y la capacitación Para ese puesto Que se está buscando De hecho Y vamos a la tercera pata Que vemos charlando Otro que tiene que ver Con capacitación Información Nosotros este año Lo estamos planteando Lo trabajamos Con el centro comercial También hablamos Con las empresas Y nosotros De nuestros medios De comunicación De la secretaría Tenemos la cartera De empleo Donde Hicimos análisis Del último año Cuáles son los puestos Que más se están requiriendo Cuáles son aquellos Que quedan disponibles O sea que Se vuelven a publicar A publicar A publicar Y las empresas No consiguen Entonces en base a eso Armamos todas las Que son las formaciones Y capacitaciones Para este año Para que aquellas personas Que quieran Acceder a un puesto De trabajo Puedan estar O tener las capacidades De las herramientas Para poder acceder Y eso en la pandemia Nosotros lo vimos Entonces también Nos empezamos A pensar Y a generar Cuestiones que tienen Con la virtualidad Con la tecnología Con las nuevas tecnologías Todo esto que cambió En pandemia En realidad que se Se dio como más rápido A lo que ya se venía dando Adaptarse digamos A lo que Covid dejó En lo que dejó Covid Y ahí bueno Y eso fue Lo interesante Que seguimos Trabajando ahora Pero que en pandemia Pudimos a través La virtualidad Generar Que bueno Fue un poquito Ese proceso Que me preguntabas De pandemia Más o menos Fue por ahí El trabajo Y el trabajo Bueno Hablando de beneficiarios Nosotros hablamos De las empresas También hay que mencionar A quienes se benefician Que son los jóvenes Las jóvenes Pero también Hay un programa El programa Trayectorias Que no solo Es para jóvenes Pero también Para gente adulta ¿No? ¿Cómo es esto? Digo Para la gente Que no lo conoce ¿Qué se trata Este programa? Nosotros Nosotros El año 2019 2020 Empezamos a generar Un programa Que se llama Trayectorias La idea Era Es un programa De empleo local Como es que contaba Recién Pero A diferencia De los anteriores No tiene Este límite De edad Que muchos tienen Y En plena pandemia Decimos Con este programa Hacernos Eco Poder generar Una propuesta Para aquellas personas Que estaban lavando Vehículos En la zona seca En su momento Tenían El decreto Del año 2018 Había planteado La necesidad De Generar Un registro De lavado Poder trabajar Algunas cuestiones De empleabilidad Y poder generar esto En realidad Lo que hicimos A partir del año 2019 2020 Ya Fue Poder avanzar Sobre ese decreto Y poder generar En Estas personas Que estaban En el registro La oportunidad De hacer una formación En diferentes instituciones Ahí empezamos A trabajar En clubes En empresas En sindicatos ONG En este momento Hay más de 40 personas Participando Ya pasó Casi un año En algunos casos Y Muchas de estas personas Terminaron ese proceso Y Derivó En diferentes En diferentes Fines Un grupo Que armó Una cooperativa De espacios verdes Que se llama Locos por el verde Están trabajando Un montón De ciudades De No solamente En la región Y además Están cortando Muchas instituciones Y empresas También Justamente Bueno Recién vengo De visitarlos En la universidad Nacional Que estaban cortando En su campus Otros Otros Han quedado efectivos O han quedado Registrados En sus espacios Algunos otros Los acompañamos Más Desde el acompañamiento Social Para poder sacar Su Su Jubilación Para poder sacar Su Certificado Por discapacidad En algunos casos Bueno Y otros Tantos Siguen Este proceso De formación Y algunos Van rotando Pasan Del sector Por ahí Las ONG Al sector Productivo Nosotros notamos Que era importante Eso Entendiendo Que siempre Durante muchos años Su actividad Estaba en el área libre Que es la calle Que además De eso No hay horarios Si un día No llue No se va Si caigo A las nueve O caigo A las diez Es lo mismo Porque bueno Entonces Empezamos Con la institución Un poco más flexibles Que son los clubes Los sindicatos Y la ONG Y ahora A medida que van Evolucionando Vamos sumando Empresas La verdad que Estamos muy contentos Porque se van sumando Empresas Y también invito A que las empresas Vean en este proyecto Una posibilidad De emplear Y de trabajar Aquellas personas Que no lo tienen Y que buscan En el lavado Una oportunidad De De tener Su ingreso De dinero A nosotros Eso nos parece Muy importante Y bueno Y seguimos trabajando Con aquellos Que están lavando A través del equipo Tutor Que son cinco personas De ofrecerle Esta oportunidad Para la inserción La obra Que también En otros casos Por ejemplo Va por un emprendimiento Que no tiene nada Que ver Con el lavado O sí Pero que va Por ese emprendimiento Entonces la posibilidad De tramitar Algún tipo de subsidio Que lo hay A través de provincia Para la compra De herramientas Poder generar Ese acompañamiento A través de los programas De formación Para poner en funcionamiento Esos Esos emprendimientos Hay muchas herramientas Muchos caminos Para poder generarlo La ciudad misma Tiene el Rafael Impulsa Para esto Rafael Impulsa Que es un crédito A lo mejor No en este momento Pero sí Como un fin último A lo mejor Arrancar con un subsidio Comprar Empezar a producir Y saber que existe La posibilidad de financiar Con un crédito Y sobre todo La formación Para poder llevar adelante Creo que son Ahí es importante Y si querés Pasamos a la última patita De la oficina de empleo Que tiene que ver Con el acompañamiento De los emprendedores Que eso es algo muy importante Que es Rafael Impulsa Que es Banco Solidario De provincia Que es una asociación Para el desarrollo Y FONCAP Que son otros fondos Que manejamos también Que son En diferente escala Algunos Que se devuelven Otros que no Otros que se devuelven A tasa cero Otros que tienen Una tasa muy baja Adecuándose a cada uno De los emprendimientos Y el acompañamiento Que hacemos Desde Rafael Emprende Para poder llevar adelante Tenemos la plata Pero no sabemos Cómo emprender Y puede ser Pero sabemos Cómo se hace Y está buenísimo Pero no tenemos la plata Entonces también Es complicado Entonces nosotros Sabemos que las dos cosas Son importantes Son programas de hermanos Van a la par Justamente en este momento Está abierta la convocatoria Para las dos Para Rafael Emprende Y Rafael Impulsa Y bueno Poder avanzar con eso Que hay muchos Rafael ya tiene ese ADN Como decíamos Emprendedor Lo vemos en cada cosa No solamente Cuando vemos En los emprendimientos Sino cada persona Tiene esa lógica De ir para adelante De buscar Las empresas Que hablábamos antes Nacieron así En esta ciudad Entonces Nosotros Bueno Acompañar ese proceso Para nosotros Es muy gratificante Nos da Nos da La oportunidad También De Acompañar esos procesos Que también son Generación de empleo Pero si un emprendimiento Que antes Era manejado por su dueño O su dueña A través de Rafael La impulsa Puede acceder a la compra De herramientas Y eso hace Que tenga que poner Una persona A través de los programas De empleo Nosotros nos cierra Por todos lados Digo El acompañamiento El Estado El privado El público Trabajando juntos Para lograr Esa posibilidad Laboral Exactamente Por último No puedo dejar De consultarte Se piensa ya En una Rafaela universitaria Ciudad universitaria Estamos hablando De siete propuestas Académicas Que tuvimos La oportunidad De ir entrevistándolos A cada uno De cara al 2022 Esta articulación Bueno Vos mencionabas Que incluso Hay pasantías Pasantes De la Universidad Nacional de Rafaela Pero De cara A una ciudad Universitaria ¿Cómo se ve Esto En materia De propuesta Laboral Digo Para que Rafaela No solo sea Una ciudad Universitaria Sino que también Sea Esa ciudad Donde Nos quedamos Exacto A trabajar Me parece fantástica Tu pregunta Aparte de trabajar En empleo Soy docente Universitario Y eso Lo veo Todos los días Nosotros Estamos trabajando En el programa A la par Que es de educación Y empleo Un programa Que en su momento Tanto Martin Raga Como Vales Sorterman Que cuando fue Nuestro candidato Los propusieron En campaña Estamos trabajando En eso Estamos teniendo Reuniones Con las universidades La idea Es poder llevar Estos programas De empleo Al sector Universitario También Que las universidades Como institución Y los universitarios Como estudiantes Y las universitarias Puedan saber Puedan saber Puedan saber que estos programas También son para ellos Poder generar Esa vinculación Poder generar Y fortalecer Los programas De pasantías Que tienen Las universidades Y también De ahí Dar el saltito Para la Porque no queremos Que es solamente Una pasantía Que se genere Una inserción Laboral Real Que haya una contratación Y que pueda darse Ese primer empleo Esa primera oportunidad De trabajo Y ahí A través de estos programas De inserción Poder generar Ese vínculo Estamos en Conversaciones También con el Ministerio de Trabajo De provincia Para poder hacerlo Rafaela tiene 86 Propuestas Capaz que un poquito más Porque este año Hay una nueva Propuestas académicas O sea que hay 86 Posibilidades de estudiar Vienen muchos chicos De afuera Eso trae también Una frescura Diferente a la ciudad Y nosotros queremos Que se quede Claro Digo Creo que todos Tienen que se queden No hay nadie que diga Che no Es que es bueno Que los chicos se vayan Si vienen a estudiar acá Y se quieren formar Que puedan quedarse En la ciudad Que no vayan a buscar Esa oportunidad De trabajo fuera Que la puedan encontrar En nuestra ciudad Entonces Generar Este programa O esta Es más que este programa Es como un paraguas Que abraza Todas las políticas Para que Podamos enfocarla En los universitarios Que Por ahí Terminaron el secundario Se pusieron a estudiar Y no todos Tienen la suerte De poder Cuando terminan Poder encontrar Su trabajo Rápidamente Y está en una situación De a lo mejor Ya tienen 24 25 años Porque los últimos años Estuvieron estudiando Y la experiencia Es nula O poca O no es Relacional A lo que realmente Están estudiando A lo mejor Están estudiando Algo que diría Como la comunicación Ya que estamos acá Y no tienen toda la oportunidad De trabajar en un medio Entonces Tanto hacen Trabajo en alguna casa O hacen Donde se puede encontrar Para poder tener ese dinero Para poder sostener La educación Aunque hay muchas universidades Públicas En la ciudad también Siempre se necesita Para poder comprar Los libros Para poder Hacer fotocopias O los gastos Que necesita Para el estudio Entonces Necesitamos esa propuesta Para mí Creo que ahí está También un poco Ese puntito Que nos falta Viendo también Que hay muchos Nuevos egresados Porque la Universidad Nacional Empezó a generar Sus egresados también Una universidad Que tiene mucha cantidad De estudiantes Que está volcando Egresados a la ciudad Y hay que dar respuesta Desde el laboral Totalmente de acuerdo Que Rafaela No sea solamente Un destino para estudiar Sino que pueda ser Ese lugar donde vivir Totalmente Totalmente Y eso también Le da nuevas ideas A la ciudad Refresca Nuevas generaciones Nuevas ideas Eso que también le da Ese saltito Que vemos en otras ciudades Más grande Con una tradición Universitaria De a lo mejor Muchos más años Que uno apunta también A poder crear En algún momento Eso Bueno Juani Muchísimas gracias Por tu tiempo La verdad Estamos muy agradecidos Desde el medio Y si no tenés Algo más para agregar Despedimos con la audiencia Dos cosas Primero es gracias Porque la verdad Que a nosotros Siempre nos parece Muy importante Poder contar Lo que hacemos Y más en un lugar Que es empleo Que les interesa A muchas personas Y estamos en un momento Donde hay muchas personas Que están buscando ese trabajo Y yo sé que genera angustia Y que ir a buscar Y no conseguir Y nosotros De la oficina de empleo Hacemos el acompañamiento Y lo segundo Es que se acerquen Que vengan 9 de julio 420 Está la oficina de empleo Que se comuniquen Con nosotros A través de todos Los medios de comunicación Instagram Y Facebook Que es producción Y empleo de Rafaela Entran ahí Nosotros respondemos De manera inmediata Generamos la visita Los asesoran Los acompañan Si tienen una entrevista laboral Y no saben Cómo enfrentarse Vienen Las chicas Les ayudan A prepararla Hacen preguntas Similares Que le pueden preguntar En la entrevista Que puedan usarnos Como ese lugar Para todo tipo De consulta Y que bueno Justamente estamos Para eso Y nos encanta Recibirnos Perfecto Bueno Muchísimas gracias Nuevamente Y hoy en San Rafael La noticia Gracias por acompañarnos Hasta acá Nos vemos En los próximos videos ¡Suscríbete!